Hola que tal amigos, estamos aquí con Don Marcos Julio, como puedan ver para todos los que nos han seguido y por todas las ayudas que les han enviado, queremos contarles que ha ido mejorando bastante, está con antibióticos, ya se siente mejor jefe? No, 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 no. Va mejorando bien, las infecciones han empezado a desaparecer, empezó a secarles y ya se siente calidad, si o no? Si, gracias, gracias a usted, ayuda, 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 ayuda. Así que agradecemos a todos en Estados Unidos por sus colaboraciones en el Peñón, a toda la gente, les agradecemos, gracias a ustedes podemos volver a hacer esta obra y ver que ha dado resultados. Y aquí está Don Marcos Julio, que ya se siente muy bien. También agradecemos a las personas que nos vinieron, que lo han venido a visitar y hacerle ver que no está solo, que tiene familia, aunque no de sangre, pero sí de corazón. Así que aproximadamente vamos a estar viniendo todos los días, hasta la próxima semana, según dice el doctor que le va a dar de alta. Mientras tanto vamos a estar pendientes ahí, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.